40 familias pertenecientes a diferentes sectores del estado de Aragua realizaron una protesta pacífica en la avenida intercomunal solicitando respuesta inmediata ante la petición hecha desde hace 3 años en relación a la entrega de viviendas. Desde hace 3 años estas familias se encuentran esperando respuesta de los edificios que están abandonados en montaña fresca pero el día de ayer dijeron que iban a ser demolidos porque esperar hasta ahora para decir que esos edificios iban a ser demolidos y nosotros nada más no queremos vivienda allí porque todas estas personas que están aquí carecen de vivienda y necesitamos respuesta en cualquier sitio. Señalaron que desde hace un mes estas familias han pernoctado en los espacios de los edificios tricolor pertenecientes al urbanismo montaña fresca como toma simbólica de los mismos. Desde hace 3 años esos edificios fueron construidos y el día de ayer nos dijeron que iban a ser demolidos porque hace un año cuando vino Alejandro Pérez bajó todos los recursos y dijo que esos edificios iban a ser entregados en un mes. Pero esos edificios cuando se dieron volvieron a construirlos y le pusieron su base normal y eso bajaron los recursos y se lo robaron y entonces ayer dijeron que iban a ser demolidos. Solicitaron al secretario de la vivienda en Aragua respuesta sobre la petición de estas familias en la entidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.